One Cricut, it's a it, fin, free word, prestemes and plugins, not it tarde, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que Corea del Norte reafirmó su compromiso con la desnuclearización. Durante su reciente visita al país asiático, dijo que comprende que la verificación es un proceso de desarme. Asimismo, indicó que Pyongyang accedió a la destrucción de unas instalaciones de misiles para que el mundo sea más seguro. Sanciones continuarán hasta total desnuclearización con los objetivos alcanzados en la reunión pareciera que las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte irán mejorando. Sin embargo, el secretario estadounidense, advirtió que las sanciones sobre el país comunista seguirán vigentes hasta su total desnuclearización. El simple avance del proceso, hacia el desarme, no es suficiente para levantar las sanciones, declaró. Lee también, gobierno de Trump envió equipo de apoyo para rescatar a los niños tailandeses. Did you find a PK for Android? You can find new free Android games and apps.